Para mí correr era sinónimo de escapar. Empecé a los 11 años a trotar por circunstancias un poco complejas en mi vida como niña y de ahí nace esta aventura, diría yo, de comenzar a trotar. Me di cuenta que en el trote me liberaba bastante mentalmente y años después conocí el atletismo, pero para mí al principio trotar era eso, escapar de situaciones. Yo no elegía el atletismo, el atletismo me eligió a mí. La verdad es que después de conocer a un grupo de atletas y a mi entrenador, a la persona que me formó como atleta, pasaron muchos años en que estuve, que sí y que no iba a entrenar, a veces me perdía. Y cuando cumplí 18 años, también por situaciones de, más que nada de la vida que tenía, decidí dedicarme al atletismo. Decidí probar en el atletismo, tomarlo como una actividad, como un trabajo y afortunadamente me fue bien. Y desde ahí me quedé en esto y me he dedicado por muchos años a esta actividad que es muy linda. El deporte te entrega herramientas para lograr muchas cosas en tu vida, no solamente para lograr éxitos deportivos, sino que también éxitos en la vida. Aparte te enseña valores, te enseña perseverancia, te enseña lo que es la disciplina, la actitud, forma un carácter. Entonces son muchas herramientas las que te entrega el deporte en ese sentido y esas herramientas obviamente tú después las vas a poder aplicar en tu vida como estudiante, como trabajador, como papá, como mamá. La llevas a lo largo de la vida cotidiana después todo lo que te enseña, todo lo que aporta el deporte. Bueno, significa que han sido bastantes años de dedicación. También me deja muy feliz el poder haber dedicado muchos años de mi vida al deporte, prácticamente más de la mitad de mi vida. Y retirarme hoy día con 40 años en cinco Juegos Olímpicos, para mí es sinónimo de felicidad. Personalmente pienso que las medallas son importantes dentro de un tiempo que tú tienes para poder estar en el pic de tu carrera. Llega un momento en que ya no vas a ser el mismo y por lo tanto ahí uno tiene que buscar otras motivaciones. Si bien yo me motivé muchas veces por ir a ganar una medalla, también llegó un momento en que ya estaba súper consciente de que no las iba a seguir consiguiendo, pero aún así me quise mantener en este deporte. Me quise mantener representando al país porque las condiciones y las exigencias que me imponían, yo las cumplía. Entonces, para mí hoy día, sí digo que las medallas son importantes, pero también es importante esta otra cara del deporte, que es muchas veces no solamente soñar con una medalla, es también soñar dentro de lo que tú puedes hacer y demostrar que podemos ser grandes deportistas, no ganadores de medallas, pero sí que a través del deporte podemos ganarle a la vida también desde esa ventana. Dos complementos súper importantes. La familia, por un lado, que es la que te tiene que motivar en tu inicio y también apañar, porque muchas veces los hijos hay que llevarlos a los entrenamientos, ese es un rol que debe cumplir lamentablemente la familia, de repente ir a una cancha, a una pista, quedarse ahí hasta que el hijo termine el entrenamiento, el fin de semana ir a las competencias, muchas veces a las mamás, a los papás nos gusta el fin de semana poder descansar, levantarnos más tarde, quedarnos con nuestros hijos disfrutando de otras cosas, pero cuando uno es deportista, generalmente el día sábado y domingo estás en competencia, por lo tanto cuando estás en esa etapa que eres chico todavía, muchas veces tienes que depender de que los papás te acompañen. El entrenador es un, yo diría que es una de las personas más importantes para el deportista, incluso muchas veces más que el papá o la mamá, porque el entrenador no solamente es tu entrenador, vas a ser también tu psicólogo, vas a ser la persona con la que tú tienes que tener 100% confianza, contarle y confesarte todo lo que hiciste y lo que no hiciste, por lo tanto él es una persona muy importante dentro de la vida del deportista. Cuando la familia apoya al deportista o al niño que es deportista, todo dentro del hogar va a cambiar, el niño va a recibir esa atención necesaria de parte de los papás, los papás se van a sentir motivados de llevarlo a los entrenamientos, a las competencias, la vida del deportista se torna una vida muy distinta a la que tienen los jóvenes, por ejemplo, el fin de semana para mí es mucho más rico que mi hijo me diga oye, ir a competir, a que me diga magro, ir a la discoteca, porque también me aporta más seguridad, entonces la vida de una familia puede cambiar en muchos aspectos en ese sentido. Bueno, que no hay que pensar mucho, hay que actuar, pero siempre también desde el punto de vista, en que ellos sean personas sanas y tengan, en ese momento tengan las condiciones para poder comenzar en la actividad física, tienen que hacerlo porque van a evitarse muchas cosas cuando ya estén viejitos, o sea, si una persona joven practica deporte, después en su vejez va a ser una persona mucho más saludable, por lo tanto en ese sentido uno recomienda que no piense tanto, sino que actúe. Yo creo que dentro de mi proyección como deportista, yo también me proyecté como mujer y me proyecté como mamá, y para mí eso fue también algo que marcó harto mi vida, porque hubo un antes y un después, antes de ser mamá yo siempre pensaba en lo que yo quería, en lo que yo tenía que ir por un triunfo, muy enfocada en lo que yo tenía que hacer por mí, pero después que uno es mamá ya no piensas tanto en eso, o sea, en cada competencia tú piensas que hay un hijo de por medio, por lo tanto todo lo que estás haciendo también es pensado en ese hijo, y en ese sentido yo creo que a la mujer deportista le debe hacer mucho sentido lo que estoy diciendo. La única enseñanza que yo podría dejar es que el deporte para mí fue perseverar, fue perseverar, fue crecer, fue crecer como persona, fue luchar siempre por lo que, no solamente luchar por esa medalla, sino que también luchar por lo que yo creía, por mis convicciones, o sea, yo creo que esa es la mejor enseñanza que te puede dejar también el deporte, y a los jóvenes uno siempre intenta traspasarle eso, que tienen que creer en ellos, creer en lo que son capaces, y para eso se necesita perseverar y trabajar mucho.